Este amor apasionado anda todo alabotado por volver Yo voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder Y tú, tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Y yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder Y tú, tú tenías mucha razón Hoy le hago caso al corazón Y yo me muero por volver Y volver, volver, volver Y volver a tus brazos otra vez Yo llegaré hasta donde estés Y yo sé perder, yo sé perder Y quiero volver, volver, volver Y oándo es Yo iré hasta donde estés